Gloria a Dios Santo eres Jesús Te adoramos Señor y te bendecimos Sabemos que tu gloria está aquí Tu presencia está aquí con nosotros Señor Aleluya Te adoramos Señor En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Hay dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Hay dentro de mi corazón Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mal de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro Mal de cristal Calles de oro Calles de oro Mal de cristal Calles de oro Mal de cristal Calles de oro Mal de cristal Oh Jerusalén Que bonita eres, calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal 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 En el principio era espíritu de Dios Ay, te movías sobre las aguas En el principio era espíritu de Dios Ay, te movías sobre las aguas Ay, pero ahora se está moviendo Ay, dentro de mi corazón Ay, pero ahora se está moviendo Ay, dentro de mi corazón Ojerosale, qué bonita es Calles de oro, mal de cristal Ojerosale, qué bonita es Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal En el principio del Espíritu Ay, se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu Ay, se movía sobre las aguas Ay, pero ahora se está moviendo Ay, dentro de mi corazón Ay, pero ahora se está moviendo Ay, dentro de mi corazón Oh, Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mal de cristal Oh, Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Calles de oro, mal de cristal Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal Calles de oro, mal de cristal Aleluya, Santo eres Jesús Sabemos que vamos a estar contigo